Para fortalecer a México, el gobierno federal destina la inversión más grande de la historia en obras que conectan y comunican al país. Como en Michoacán, donde construimos el Puente Albatros, primero en América Latina con un sistema levadizo que forma parte del puerto Lázaro Cárdenas, donde se generan más de 27.000 empleos impulsando la economía de la región y del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, construimos caminos hacia un México más fuerte para vivir mejor. Gobierno federal Muere futbolista de la UNAM. Comienza reordenamiento de ambulantes del metro. Aprueba España intercambio de banderas históricas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio informativo de Evasiones TV. Yo soy Karen Guerrero. Quédense con nosotros para que sí esté bien informado de todas las notas más relevantes a nivel nacional como internacional. Una lamentable noticia. Muere un joven futbolista de la UNAM en Ciudad Universitaria. La información con nuestro compañero Cristian Márquez. Un jugador profesional de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesinado en la avenida Delfín Madrigal a la altura de Ciudad Universitaria por un sujeto que le disparó tras un altercado. Reportes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal indican que la víctima es Guillermo Ademir Mesa Moreno, de 21 años de edad, perteneciente al equipo Pumas Morelos, filial de la UNAM, en la Primera División A. Hasta el momento no se ha confirmado si los sospechosos intentaron asaltar al futbolista o solo se trató de un incidente vial, pero el hecho es que uno de ellos portaba un arma de fuego con la que le disparó al futbolista. El gobierno capitalino entregó locales comerciales en el metro para así erradicar el comercio ambulante. Vamos con la información. El gobierno capitalino entregó a vagoneros y pasilleros que trabajan en el metro locales comerciales ubicados en estaciones como parte del programa para erradicar el comercio ambulante de este sistema de transporte. En la ceremonia realizada en Estación Hidalgo, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, señaló que este programa es en beneficio de la ciudadanía, pues es el medio de transporte público más importante del mundo. Destacó que a través de este programa se dotará a los vagoneros de oportunidades para crecer un trabajo digno, seguro y formal. Vamos a un corte y a continuación le traeré más información internacional y de nuestro país. Para fortalecer a México, el gobierno federal destina la inversión más grande de la historia en obras que conectan y comunican al país. Como en Michoacán, donde construimos el Puente Albatros, primero en América Latina con un sistema levadizo que forma parte del puerto Lázaro Cárdenas, donde se generan más de 27 mil empleos impulsando la economía de la región y del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, construimos caminos hacia un México más fuerte para vivir mejor. Gobierno federal. Gracias por seguir con nosotros aquí en Ovaciones Noticias. El Parlamento Alemán otorgó una ayuda económica a Grecia y esta fue aprobada. La información con nuestro compañero Cristian Márquez. El paquete alemán de ayuda a Grecia logró hoy superar con éxito el principal obstáculo que el Parlamento aprobará el otorgamiento de 22 mil 400 millones de euros, unos 28 mil 600 millones de dólares en los próximos dos años. La ayuda fue aprobada con 390 votos a favor, 72 en contra y 139 abstenciones, de un total de 601 legisladores. Los bancos se proponen mantener abiertas las líneas de crédito que tienen concertadas con Grecia hasta el 2012 y no deshacerse de sus inversiones en bonos de la deuda griega. Continúa el largo trabajo de los expertos para controlar el derrame petrolero ocurrido en el Golfo de México. Vamos con la información. Un grupo de ingenieros bajó cuidadosamente la cúpula de acero y concreto sobre un pozo petrolero descontrolado en el hecho del Golfo de México, en un intento innovador por capturar la mayor parte del crudo que se escapa al mar y evitar que crezca el desastre ambiental. Ken Salazar, el secretario del Interior, suspendió el jueves todos los permisos nuevos de explotación petrolera marítima en todo el país, al menos hasta fin de mes, mientras el gobierno investiga el derrame en el Golfo de México. España aprobó el intercambio de banderas históricas con nuestro país. Vamos con la información. España aprobó hoy el real decreto por el que se autoriza el intercambio con México de dos banderas históricas para cada país, informó hoy la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega. España cederá a México una bandera que fue tomada a las tropas del cura Miguel Hidalgo en 1811 que se encuentra en el Museo del Ejército. A cambio, México entregará a España una bandera ubicada en el Museo de Chapultepec que formó parte de las cuatro enseñas arrebatadas a la expedición del general Isidro Barradas en 1829 en su intento de tomar la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esa ha sido toda la información por el día de hoy. Yo soy Karen Guerrero. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!